En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana del Consejo de Ministros Extraordinario para decretar el Estado de Alarma en todos nuestros países de España durante los próximos 15 días. Rafael, este es el fin de la música en directo. Hola Rafael, ¿cómo estás? ¡Haló! ¿Cómo estás? ¡Qué buen aspecto tienes! Bueno, descansado. Mira, te llamo desde el centro del WeThink Center. Ya te veo, ya. Lugar que tú conoces bien porque lo has conquistado. ¿Cuántas veces has podido tocar tú entre lo que era el antiguo Palacio de Deportes? ¡Buff! ¿Buff? ¿Cuánto...? Muchas veces. Y siempre han sido unos conciertos para recordar, muy buenos. Probablemente sea el artista español que a día de hoy más conciertos ha dado. Puede ser, no lo sé. Y esos conciertos tienen una cosa en común que no me podrás negar y es que hay una conexión física y casi espiritual con la gente del público. Sí, sí. Hay una conexión que dura casi 60 años. Es una conexión que se produce o no se produce. Es un misterio que nadie sabe en qué consiste. Pero sí, yo desde la primera vez que salí el público me acogió en sus brazos y hasta hoy. Y esa conexión, que tú mejor que nadie sabes, ¿se puede sustituir de otra manera? ¿Hay manera de reinventar un concierto? No, no. No. No, ni quiero. Claro. Si algo te caracteriza, Rafael, es también tu capacidad de adaptación, de reinventarte. Claro. El palante ese, que ya es una frase tuya emblemática. Si uno tiene ilusión y ganas de hacer cosas, las cosas se arreglan. Y hablando de esta tragedia que tenemos, tan tremenda, hay una cosa que hay que estar seguro y creer en ello. La vacuna está en camino. Lo vamos a pasar mal un tiempo, que a lo mejor hasta nos viene bien, porque eso nos quita mucho las tonterías a muchos. Pero después vendrán tiempos esplendorosos y maravillosos. Admiro tu positividad. Y me preguntaba yo también, ¿es la primera vez, quitando a lo mejor por algún problema de salud, es la primera vez que estás tanto tiempo quieto y en un mismo sitio? Hombre, tuve que estar quieto por problemas, como tú sabes, por el trasplante. Sí. Pero duro menos que esto, ¿eh? Al mes y medio de trasplantarme yo estaba grabando. ¿Quieto no estás? No, 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 no. Ya estaré quieto cuando me toque. Y una cosa, Rafael, ¿cómo ves el futuro? Yo no le doy más de un año. Y mientras tanto se puede cantar en muchos sitios. Yo lo voy a cantar en todos los sitios. Claro. Porque a mí no hay quien me pare. ¿Y has pensado en alguna canción dedicada al coronavirus? No, no. Yo no quiero hablarme con ese señor por si acaso me toca. No. Pronto te volveremos a ver en los escenarios, sin duda, ¿verdad? Sin duda. Qué bien. Muchísimas gracias, Rafael. Venga, pa'lante. Pronto te volveremos a ver en los escenarios, sin duda, ¿verdad?